¡Aleluya! 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 Y con tu espíritu. Gloria a ti, Señor. Jesús enseñó con una palabra que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no tenía yo ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que refugía a él, diciéndole, que luego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo, Yo no tengo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta duda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo, Oigan lo que dijo este juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus enemigos que claman a él día y noche, aunque los haga esperada. Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Palabra del Señor.